Música Muy bien, seguimos aquí con el programa Manuel, ¿has sentido el temblor? Si, hubo un pequeño remesón Así que las personas en casa tranquilos Como siempre pues estamos en una zona símica Siempre hablamos de prevenir Así que prevenidos en la casa, tranquilos Ha sido un ligero movimiento telúrico Estamos averiguando donde ha sido el epicentro Así que como siempre avisamos un tema de prevención Pero también no se olviden que el 18 hay un simulacro de sismo Hay que estar preparados para las eventualidades Que pueden suceder en cualquier momento, ¿no Karen? Así es Manuel, y siempre tengan cuidado Sean precavidos en casa que no hayan cosas que te puedan hacer tropezar De repente porque uno a veces se pone nervioso Cuando ocurre un temblor un poquito más fuerte Así que siempre tener cosas a la mano también Para que puedan salir más rápido Y así tener una zona marcada de sismo, de seguridad también Así sea, a todas las personas O a los papás que dejan a sus hijos solos en la casa Pues de enseñarles, ¿no? Cuáles son las zonas seguras Cómo hacer ante una eventualidad de un temblor Como el que ha pasado hace unos minutos nada más Algo suavecito Algo suavecito, pero se ha sentido, ¿no? Se sintió Y ahora sí, Manuel Ya estamos con una invitada especial Que nos acompaña en esta linda mañana para todos ustedes Y tenemos a intérprete de música andina Gisela Toribio La princesita de Llanas ¿Cómo estás, Gisela? Buenos días Muy buenos días a todos ustedes Buenos días, Manuel Buenos días, Karen Y bueno, pues viniendo a hablarles acá, ¿no? Gracias más bien por contar con tu presencia en esta mañana Y qué bueno pues tener a nuestro intérprete de la música andina Para que el Perú siga creciendo Y podamos transmitir, ¿no? La música que llevamos en la sangre Pero una música nuestra, ¿no? Que siempre tenemos que estar difundiendo Una, quisiera hacerte una pregunta ¿Por qué princesita de Llanas? ¿De dónde nació ese nombre? Bueno, ese nombre me lo puso mi abuelo Porque muchas veces yo me presentaba, ¿no? En los colegios Siempre era pues atrevida Los escenarios, ¿no? Siempre corriendo para acá, para allá Para poder salir Para poder... También eso viene pues por mis abuelos, ¿no? Porque ellos también han sido músicos Muy bien ¿Y de dónde nace la princesita de Llanas? Bueno, como vuelvo a repetir Eso me lo puso mi abuelito Desde muy niña ¿Y desde qué recuerdo? ¿Pero qué lugar pertenece a la princesita? Bueno, a la Unión 2 de Mayo Huánuco Pertenece, pues... Pertenezco yo, ¿no? En el departamento de Huánuco Así es Llanas, entonces estamos hablando Que es una ciudad Un distrito de... Es un distrito Que pertenece a Huánuco Este... Realmente es... Pertenece a Huánuco La Unión 2 de Mayo, ¿no? Normalmente, cuando comenzaste tu carrera Sacaste un primer tema Que fue unos covers De Panteonero, ¿no? Uno de tus primeros temas Que empezaste a sonar en las grados Así es Bueno, ese fue... Con ese tema me hice conocido Conocida, perdón Me hice acá en Lima, ¿no? Ya no fue allá en la Unión 2 de Mayo Sino acá en Lima Porque yo me vine pues acá A los 8 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya de vida artística? Bueno, tengo 3 años Ya en la vida artística ¿Cómo así empezó? ¿Cómo así te empezó a gustar la música indigna? Y a interpretarla más que todo, ¿no? Bueno, desde muy niña me gustó Solo que lo dejé a un costado Por los estudios, ¿no? Porque me dediqué a los estudios Y pues lo dejé a un costado la música, ¿no? Y nuevamente hace 3 años lo volví a... ¿Por qué lo vienes a retomar ahora? Lo vengo a retomar porque me encanta Me nace Es una cosa muy linda, ¿no? Que si no estoy en el escenario Pues me desespero Dime, normalmente vienes a promocionar Tu primera producción Que es Me Enamoré Así es Bueno, ese tema lo he escrito yo Yo lo he hecho Este... Me enamoré de un amor imposible Ese en sí, ¿no? ¿Qué ha pasado esto entonces? Bueno, a mí... En sí, en sí A mí no me ha pasado, ¿no? Hay muchas veces que amigas, amigos Se enamoran de repente de un hombre casado De una chica que es casada, ¿no? Muchas veces sucede Dime, normalmente tú eres cantautora Pero, ¿qué tanto o qué te inspira Para poder hacer este tipo de letras, ¿no? O sea, ¿qué te inspira? Normalmente decimos es por las amigas Pero, ¿cómo nació la idea también De ser autora, ¿no? De estos temas Bueno, me inspiré en ese tema Porque me contó una amiga de su vida Un poco de su vida A veces cuando tienes confianza con una persona Pues viene, te cuenta Esto me sucede, ¿no? Muchas veces por eso es que me inspiré en ese tema También tienes otro tema que vas a sacar Se llama celos, ¿no? Ah, sí, bueno Eso son para los celositos, ¿no? Muchas veces hay personas que son celosos Machistas Van, por decir, ¿no? Su pareja va a algún lugar Y, bueno, pues Están con el celular ahí Que te desespera Todo el rato molesta Así es ¿Es porque este tema de celos ¿Es porque has tenido en tu vida un celoso? ¿Te ha tocado a ti? Sí, 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 muchas veces Por ejemplo, ¿no? En una de ellas está mi papá, ¿no? Que está que llama y llama y llama Pues de repente porque soy también una hija única Así es ¿No?